¿Viste? Híjole, desde que estuve en la judicial, no me sentía así. Sí soy culpable, disculpa. Para que te sientas más en la judicial. No, toma. Pareja, 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 ya estamos aquí listos. Plutarco. Mi abogado. Plutarco, estamos aquí en un tema, en un juego, vamos a llamarlo así, que se llama Enfrentados, ¿no? Donde vamos a tratar de enfrentarnos con Plutarco de la vida real, al que conocemos en teatro. El único que existe porque el otro no sé quién sea. Pues sí, pero conocemos más al actor, queremos conocer al hombre, ¿va? Ok. Entonces yo te hago algunas preguntas o palabras y tú me dices si te late o no. Yo también quiero conocer al hombre, ¿cuándo lo voy a conocer? Dígame, léame las cartas. Ok, mira, salió pareja. ¿Ya conociste a tu pareja ideal? Sí, 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 tengo ocho años con ella y cuatro años casado, estuve muy feliz con Jimena, creo que encontré mi balance y mi estabilidad, estuve muy bien. Qué bueno, eres muy feliz en pareja. Sí. ¿Crees que la felicidad se tiene que encontrar a fuerza en pareja o podríamos vivir... Depende de cada quién, ¿no? Felizmente sin pareja. Pues yo he intentado vivir feliz sin pareja y no es lo mío, la verdad soy muy infeliz sin pareja. Por algo siempre he estado en pareja. Ok. Pero yo me imagino que hay gente que sí, yo me di cuenta que no y hay gente, una tía me decía, pero aprende a vivir solo y a disfrutarte, ¿no? Nada me sabe igual si estoy solo. Sí. Compartir es especial, ¿no? Para mí sí. Oye, y hablando de pareja, ¿te gusta o tú eres de la idea que hay que compartir todos nuestros secretos o si te guardas tus secretos? Pues mira... ¿Qué tal que no entra? ¿Esa es una pregunta? No. Ok, ok, nos estamos desviando. Bueno, si quieres nos desviamos. Ya te desviaste. Pues mira, hay soluciones. A ver. No, no, secretos. Secretos. Yo no soy de la idea en que hay que compartir todo. Creo que se pierde la individualidad y cuando compartes todos los secretos dejas de tener misterio y el otro te deja de desear y te deja de querer. Es una regla básica, pero siempre es normal que el otro quiera saber todo de ti. Sí. Y uno siempre tiene que estar capoteando para poder guardar porque es tu tesoro y es lo que el otro lo enamoró de ti. Ese signo de interrogación. Pero ¿qué tal pensamos como que si hay un secreto oculto tendría que ser algo negativo? O sea, ¿por qué pensamos que si tú tienes un secreto porque lo ocultas quiere decir que es algo malo? Porque seguramente nos han lastimado y por eso creemos que un secreto nos va a lastimar. Por eso, yo en ese sentido sí soy muy abierto. Yo no tengo, por ejemplo, no tengo clave en mi celular. Ajá. Porque yo sí trato de que tu pareja se dé cuenta de que no hay secretos malos guardados para que podamos fluir y no haya esta tensión siempre. Pero yo hablo de otros secretos, de deseos, de sueños, cosas que nada más puedes entender tú y que nada más te corresponden a ti y tienes que defenderlas. Cierto. Yo también pienso, voy. Si volvieras a nacer, Plutarco, ¿qué harías? ¿Harías algo diferente? Si volverías a nacer, ¿qué? ¿O qué repetirías? Pues mira, yo tengo la gran ventaja de que en vocación siempre, desde muy temprana edad estuve muy seguro de qué quería ser y cuál era mi pasión y cuál era mi vocación. ¿Lo encontraste así de rápido? A los 16 años. Qué suerte. Ahora que tengo un hijo de 18 me doy cuenta que no es tan fácil, que no le pasa a cualquiera, que soy un afortunado porque me pasó. Y también con mis parejas y también cuando me enamoro es casi inmediato que sé con quién quiero estar y qué quiero. Y eso no sé de dónde lo saqué, pero me pasó. Ahora, si volvieran a nacer, seguramente harían muchas cosas muy parecidas, pero ya sabiendo para dónde están los caminos, obviamente a lo mejor aceleraría muchas decisiones para poder llegar más rápido a ciertos lugares y poder explorar otras cosas. A lo mejor eso sería, pero no creo que haría cosas demasiado diferentes. Pero los errores, bueno, errores o estas experiencias que quizá cometiste, que pensabas que eran errores en el momento, ¿estás de acuerdo que las volverías a elegir, las volverías a vivir tal cual? Mira, las que tienen que ver con lo que me lastimó a mí, sí las volvería a ser. Las que tienen que ver con que lastimé a otras personas, esas no las volvería a ser. Separación. Pues es... ¿Sus papás permanecieron juntos? No, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 16 años y bueno, es algo muy doloroso. Con el tiempo lo entiendes, entiendes que es para bien, ahora veo a mis papás, cada uno tiene su pareja y son felices y pareciera que estaban predestinados a estar con la persona con la que están ahora, aunque en su momento fue muy doloroso para nosotros como hijos. Entonces, a fin de cuentas, uno entiende que es necesario y es hasta una maravilla de decisión la que tomaron. ¿Quién sabe dónde estarían ahora? Dolorosas las separaciones. Pero en su momento es horrible. No nada más de nuestros padres, pero cuando nosotros tomamos la decisión de separarnos es rudo, ¿no? Pues luego uno lo repite y yo creo que también ahí ya es cuando aprendes, aprendes qué fue lo que les pasó a ellos y los entiendes. A mí sí me pasó por lo menos, pero sí, yo creo que son las dos cosas más dolorosas que he vivido también porque no he vivido una vida muy trágica, me imagino que hay gente que ha vivido cosas más dolorosas. Entonces, la separación de mis papás y después mi separación, sobre todo por mi hijo. Aparte, yo creo que en las relaciones, aunque se habla de ya corté con mi pareja, pero también es una separación y es un duelo, ¿no? Estas veces que concluye el amor o que termina un ciclo, siempre son como pequeñas pérdidas, ¿no lo sientes así? No nada más con quien nos casamos, sino con quien tuvimos una relación que se fractura. Uno tiene que entender que los finales son dolorosos, sobre todo cuando hay algo bueno. Ves una película, ves una película muy buena y no quieres que se acabe. Ves una película mala y ya quieres que acabe desde la mitad, pero cuando acaba, siempre cualquier cosa, cualquier viaje. Entonces, cuando uno madura, uno entiende que así es y que también el dolor es parte de... o sea, no tienes que evadirlo, tiene que suceder, es parte del mismo camino para regenerarte y empezar otra cosa, empezar una nueva película. ¿Quieres que nos vayamos a una más candente? Lo que tú quieras. ¿Tú qué dices? Te late. Te tengo confianza, no sé por qué. Amor. Debería. Amor. Pues creo que es de esos actos de fe que mueven el mundo, de esas cosas inexplicables que suceden y que uno tiene que aceptar. Yo que soy muy cerebral, me cuesta mucho trabajo, es aceptar a Dios, al amor, a cosas que no entiendo, pero he aprendido a saber que sin eso la vida no tiene sentido, se vuelve nada más una cuestión biológica. O sea, mucho eres muy práctico, muy racional, lo que toco es en lo que creo. Es en lo que creo y así fui siempre y que tengo como unos, eran unos cuatro años para acá en que he aprendido a atesorar que hay cosas inexplicables que son actos de fe como el amor, porque es un acto de fe, no existe, nadie puede comprobar que existe, nadie sabe si es químico, si es espiritual, si es energía, pero simplemente, pero todos sabemos que cuando sucede, sabes que ahí está, como Dios, ¿no? No, en mi entender de él, pero en cuanto lo quieres explicar, por eso a mí me cuesta mucho trabajo en las religiones o cualquier libro sobre que te explica lo que es el amor, o sea, porque a fin de cuentas cuando quieres explicar, desaparece, es como el agua, la quieres agarrar y se va, ¿no? Entonces a mí realmente creo en el amor, pero no te puedo decir por qué, nada más te puedo decir porque lo sentí. Lo sientes, claro. Y sobre todo ya cuando estás, aunque tengas el corazón destrozado del amor de pareja, cuando volteas a ver a tu hijo y dices, a este no sé ni por qué, a veces tan mal me cae y lo amo más que a mí mismo, dices, el amor existe, o sea, porque no sé de dónde vino ese amor que tengo. Y también es un acto de fe, saber que tu hijo es tu hijo. Totalmente. No, sobre todo en el hospital cuando se lo dan al papá, será un acto de fe, pero ya lo amo. Ser mamá es un acto de amor, ser papá es un acto de fe. ¿Cómo? Ya estamos en tiempo tan rápido, no puede ser. Sobre todo cuando lo ves tan bonito como el mío, dices tú, ¿quién era mi vecino en aquel entonces? Aquel sueco. Sí, tu hijo es una belleza. Pero tú también, y la verdad, lo que has hecho con tu carrera, con tu vida, es un placer tenerte en Sale el Sol. No, hombre, muchas gracias. Nos da muchísimo gusto tenerte así de cerquita. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Plutarco. No te vas. ¿No? Esto no ha terminado. No, es que me corras. O sea, esto ya terminó. Pero el programa sigue. Ok. ¡Ganaste! De hecho, ganamos nosotros por conocerte. Gracias, Plutarco. Gracias. Gracias. Gracias.